resumen de la emancipada de miguel riofrío la emancipada es una novela corta de lojano miguel riofrío publicada por primera vez como folleto en el periódico la unión en 1863 el argumento gira en torno a rosaura mendoza una joven de 18 años que se revela ante su padre y se enfrenta a un entorno social marcado por la dominación de las élites sobre los subordinados la novela está dividida en dos partes rosaura es una mujer altiva heroica y desafiante que mantiene un noviazgo con eduardo ramírez un estudiante de leyes sin embargo su padre la obliga a casarse con el terrateniente anselmo aguirre esperando con esta unión aplacar a su hija y mejorar su posición económica como la joven se niega su padre golpea brutalmente a un indígena sirviente y amenaza con matar a la pequeña hija de éste sois una raza maldita y vais a ser exterminados replica para frenar la violencia rosaura consiente casarse con anselmo el día de los santos reyes después de aceptar la voluntad del padre le pide autorización para despedirse de eduardo a través de una carta aunque el padre acepta su petición es el quien redacta la carta con palabras de desprecio sin embargo rosaura logra escribir en el respaldo un mensaje en el que le jura que no será de don anselmo vete a la ciudad antes del 6 eduardo agobiado y temeroso por los planes de rosaura reúne a sus amigos y les pide estar atentos a lo que suceda con ella tan pronto como se ejecuta la boda rosaura se revela ante la institución matrimonial y ante las normas de su padre y de las autoridades resguardándose con una pistola en mano anuncia que gracias a las leyes civiles y de la iglesia ahora ella es una mujer emancipada y huye a la ciudad mientras tanto eduardo ha decidido ingresar a un monasterio para convertirse en sacerdote luego de la espera frustrada de eduardo la joven emancipada se va degradando dedica su vida a los placeres se prostituye y finalmente se suicida después de muerta realizan la autopsia de su cuerpo como en una profanación sarcástica este último episodio lo conocemos a través de la mirada del estudiante de medicina personaje que recibe la orden de abrir el cuerpo y que escucha la lectura por parte del abogado de la correspondencia entre eduardo y la difunta documentos que servirían como material probatorio en caso de formación de causa si inicialmente conocimos una versión indomable insólita de rosaura una de las últimas imágenes que llega a lectores la de su cuerpo destrozado y gangrenado la narración termina con un apéndice en el que el cura da una plática moralizadora acerca de la desobediencia a los padres y el irrespeto a la ley sobre eduardo se dice que aún conserva las penosas memorias de la víctima y para cerrar el estudiante de medicina no perderá de vista durante los próximos años lo horrible del espectáculo que presenció importante el pero Gracias por ver el video.